Este 17 de agosto dio por finalizada la primera Feria Internacional de la Salud y Tecnología realizada por el Hospital Militar en la que participaron alrededor de unas 50 marcas internacionales de equipos médicos. Representamos marcas japonesas, alemanas, tenemos muy buena relación con muchos hospitales donde ya hemos posicionado muchos de los equipos que ustedes van a poder ver acá. Tenemos siete módulos acá en el centro, seis módulos y uno allá arriba, el diamante. Y les quiero decir que ya el hospital militar tiene toda esta tecnología avanzada y que lo posiciona en un hospital de primera clase a nivel mundial. Y todo nicaragüense que quiera ser tratado puede ser tratado en ese hospital con tecnología de punta. Nosotros tenemos equipos de imágenes, ultrasonidos, arco en C, U-Arms, tenemos también para medicina general, tenemos simuladores para los estudiantes de medicina, también tenemos mesas para hacer cirugías, tenemos máquinas de anestesia, monitores. Nosotros podemos equipar un hospital completamente porque también tenemos camas, podemos hacer un proyecto llave en mano también. Durante las ferias las marcas presentaron las últimas novedades. Las han superado maravilloso y yo los felicito porque para hacer el primer congreso, la primera feria médica, caray, está súper organizado, súper bien hecho. Tuve unas atenciones maravillosas de parte de los militares. La verdad, generalmente en el segundo día ya se ve mucho más tranquilo todo, pero ahorita no nos damos abasto a ninguna hora. Estamos manejando la mesa de anatomas, de las cuales la escuela de medicina militar, que adquirió cuatro. Tenemos aparte la línea Simulab, que son simuladores de cirugía. Tenemos aparte el EcoHealthcare, que son los escenarios, escenarios que te dan el sonido y el olor del ambiente que estás seleccionando. Tenemos SimX, que viene siendo un escenario de realidad virtual, donde tú eliges el paciente y el escenario que quieras generar. La feria se realizó los días 15, 16 y finalizando este 17. Noticias 12, Darlen Tellez.